tu propósito de recibir este ministerio. ¿Quieres consagrarte al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? ¿Quieres desempeñar con humildad y amor el Ministerio Diagonal, colaborando con el orden sacerdotal y sirviendo al pueblo cristiano? ¿Quieres vivir el misterio de la fe con alma limpia, como enseña el apóstol, y proclamar esa fe con la palabra y las obras, según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? ¿Quieres conservar e incrementar el espíritu de oración propio de tu modo de vida y celebrar fielmente y con ese espíritu la liturgia de las horas, según tu condición, junto con el pueblo de Dios, por la Iglesia, más aún por todo el mundo? ¿Quieres vivir el espíritu de la Iglesia? ¿Quieres imitar siempre el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre administrarás con tus manos? El Obispo pide al ordenando que le prometa obediencia a él y a sus sucesores. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti.